Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la liga de la ciencia y estamos con un invitado que durante la pandemia se ha transformado en indispensable. Y lo digo porque siempre nos brinda periódicamente informes muy detallados sobre todo lo que está pasando. Él es ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Estamos con Jorge Aliaga. Jorge, muy bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Jorge, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que hace mucho que queríamos invitarte a nuestro programa. Ya antes de la pandemia realmente haces un servicio a la comunidad comunicando con datos, dando información de una manera también muy sencilla. Y ahora realmente te volviste imprescindible. Contanos cómo es ese trabajo. Mira, un poco la mezcla de ser muchos años docente y de haber hecho gestión de política universitaria, te da esa mezcla de cierta capacidad de comunicar, de que la gente te pueda entender, pero también la idea de la importancia que tiene comunicar, la importancia que tiene, por ejemplo, lo que hacen ustedes, lo que ha hecho antes que ustedes, Adrián Paenza. Es decir, el hecho de que, de alguna manera, que la gente pueda entender el mensaje que puede aportar la ciencia es un aporte sustantivo. Y eso ya uno lo tiene incorporado. Yo, por ejemplo, cuando fui decano le daba mucha importancia al Departamento de Comunicación de la Facultad porque me parecía que, si nosotros reclamábamos por ese puesto, era muy importante que la gente supiera qué estaba generando todos los días la facultad de servicio a la sociedad. Y entonces sacábamos notas que regalábamos a los periódicos, regalábamos a las radios. Es decir, proveíamos de información a los medios sobre qué se estaba generando. Bueno, un poco eso que hice como decano, cuando dejé de ser decano, lo empecé a hacer por las mías. Digamos, agarré una red social, Twitter y empecé. Y bueno, primero, en los años anteriores, había hecho bastantes datos y bastantes aportes sobre el presupuesto de ciencia. Y entonces muchos se referenciaban conmigo como que era el que tenía los números del presupuesto de ciencia. Y ahora, sin quererlo, cuando empezó la pandemia, empecé a anotar en una planicita Excel los datos que aportaba el Ministerio de Salud, es decir, datos públicos. Y bueno, empecé a usar lo que yo aprendí de físico y enseñé durante muchos años, que es ver cómo analizar esos datos y cómo poder ver qué dicen los datos a través de hacer gráficos y demás. Y bueno, empecé a publicar eso en las redes y fue tomando volumen. De golpe, cuando la gente te sigue, te dicen, ¿por qué no calculás tal cosa? Y honestamente yo ni las conocía, pero entonces iba, buscaba referencias, leía cómo se calculaba y lo incorporaba. Y bueno, ya van por, no sé, casi 100 informes. Y bueno, nada, ha tomado un volumen. Y sí, de alguna manera uno siente que, claro, que ocupó un vacío y hace un aporte, nada más. Jorge, ¿quién es tu lector, tu lectora imaginario cuando escribís? Porque utilizás muchos datos, gráficos, estadísticas. ¿Lo haces pensando en una persona que tenga ciertas nociones básicas? ¿O tu intención es que llegue a todo el mundo, por ejemplo? ¿Cómo resolvés esa dicotomía que nos pasa un poco a todos los que comunicamos ciencia? Bueno, la otra vez, por ejemplo, me pasó que quise hacer un hilo explicando cómo interpretar, cómo leer un gráfico. Y pensé que había sido suficientemente básico, en el sentido de que empezaba con un gráfico muy simple y lineal, para tratar justamente de explicar qué sentido o por qué uno podía llegar a usar, por ejemplo, otro tipo de gráficos, como que era un gráfico logarítmico, semi-logarítmico, que en estas cosas de que en las epidemias las funciones son exponenciales, uno usa ese tipo de herramientas. Y de golpe me di cuenta, por comentario de algunas personas de las redes, que a lo mejor yo había dado, por supuesto, que entendían lo que era una función. Y bueno, obviamente ahí había dejado algunos afuera. Entonces, a veces es muy difícil porque uno, por supuesto, si empieza todo desde cero, se hace infinito. Entonces, algo siempre uno tiene que dar, por supuesto, algo tiene que decir, bueno, arranco desde acá. Uno trata, como vos bien decís, de evaluar, bueno, cuál sería la duda más común. La verdad que es complicado también comunicar cuando, en este contexto de incertidumbre, donde hay tantas cosas nuevas, a mí me resultó muy interesante escucharte en la tele y en la radio respecto a esta idea del pico, de que existe un pico y que eso parece como algo natural que va a suceder y que lo interpretamos como algo que inevitablemente va a suceder y no como una consecuencia de nuestros actos. Esa idea de causa y consecuencia que en ciencia las personas que están familiarizadas es fundamental. Quizás no estamos tan acostumbrados todos a manejarnos de esa manera. ¿Cómo fue eso? Yo creo que acá se confluyen distintos problemas. Por un lado, y eso me lo dijo mi mujer, que también es física, hace mucho tiempo, hace como 40 días, me dijo, mira, la sensación que yo tengo es que la gente con esto de la cuarentena hace el equivalente a que esto fuera como un huracán. Como que a vos te dicen, mira, está por pasar el huracán, guardate y en un momento determinado pasa el huracán y podemos retomar las actividades. Y no se dan cuenta, me decía ella y con razón, que en realidad en este caso el huracán somos nosotros. Entonces, ¿por qué viene a cuento esto? Porque lo que vos decías, la epidemia tiene una dinámica natural, vos que sos bióloga lo sabes muy bien, y es que cada virus tiene una posibilidad, digamos, de una capacidad de contagio que está determinada, que se puede estudiar, y después, obviamente, condiciones sociales, si el virus se transmite por aire, si se transmite por gotas, etc., que cambien esa probabilidad de contagio. Ahora, eso te determina una velocidad de cómo avanza la epidemia, y sería, de alguna manera, la velocidad natural. Ahora, uno puede cambiar esa velocidad natural. Por ejemplo, si tiene una vacuna, y uno vacuna una parte de la población, cambia la velocidad de contagio porque hace menos probable que una persona que se contagió se cruce con una que se puede enfermar. En este caso, la particularidad que tenemos es que no hay vacuna, es un virus nuevo, con lo cual somos 8.000 millones de personas susceptibles. Y hasta ahora nos parece muchísimo, pero se han enfermado del orden de un poco más de 5 millones de personas. Con lo cual, en la práctica, seguimos teniendo la enorme mayoría susceptibles. Y el punto es que una epidemia llega a un pico de casos diarios, cuando empieza a ser menos probable que una persona contagiada se cruce con una que no lo destaque que la que está. Entonces, cada vez es más difícil infectarse y baja la velocidad, bajan los casos por día. El tema es que estamos lejísimos de eso todavía, porque eso en Argentina ocurriría cuando tengamos 20 millones de contagiados. Entonces, no es esperable un pico de la enfermedad. ¿Por qué se puede producir un pico y lo podemos producir? Y de hecho, yo les adelanto, el 22 de marzo tuvimos un pico. Es decir, al principio, con la primera cuarentena, tuvimos un momento en que bajó la cantidad de casos y después volvieron a subir. ¿Y cómo lo generamos? Bueno, nosotros, alejándonos y guardándonos en casa, bajamos la probabilidad de contagio. A medida que hubo gente que volvió a la actividad, exceptuados que están moviéndose todo el día, esa gente se infecta, contagia a otras personas, y entonces sube la cantidad de casos de nuevo. Si en algún momento vos decidís que los casos son una cantidad muy grande y volvés a separar a la gente artificialmente, volviste a generar un pico. Si el pico no es un tema de la biología en este momento, porque estamos lejos del pico natural, sino que es un tema de distanciamiento social y de cuando uno lo decide con sus acciones. Jorge, espectacular todo lo que nos decís. Tengo un montón de preguntas para hacerte sobre comunicación pública de la ciencia. Me parece que sos una persona ideal para tratar de iluminarnos porque tenemos debates acaloradísimos nosotros acá adentro sobre cómo combatir la desinformación, si hay que ir con los botines de punta o si hay que ser más amoroso y empático. Pero me parece que nos quedamos sin tiempo. Entonces te hago una pregunta más porque me gustó mucho una vez que Dora Barrancos dijo que eras el sabueso de los números. Quería saber qué pensás para tu futuro. ¿Vas a seguir siendo el sabueso de los números cuando pase la epidemia? ¿Te vas a tomar un descanso? ¿Cómo lo ves? Mirá, lo que puedo decir es que si hubiéramos hecho una encuesta en febrero, en enero o en diciembre de qué esperábamos para este año, no creo que nadie hubiera dicho todos en nuestras casas con tapa boca. Entonces, honestamente, yo pensé que el tema de los números había pasado porque no había una necesidad, por ejemplo, del tema del presupuesto, tampoco es que busqué estar en este lugar, sino que ya te digo, me surgió empezar a anotar y acá estoy. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? No sé, esperemos que uno pronto deje de tener que anotar los números del COVID-19. Ojalá que sí. Jorge, te agradecemos mucho. Igual, la verdad es que la curiosidad es contagiosa y vos también das ganas de investigar y creo que sos ejemplo para muchas personas que te siguen. Así que te agradecemos un montón. Somos tus fans. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Jorge. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Tradición Pública. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.